Este anillo, hablaba de mi familia antes, ¿no? Este anillo le dio mi bisabuela a mi abuela cuando era adolescente. Y viene directo de Turquía, ¿sabes? Y mi abuela me lo dio hace unas semanas, por mi vínculo obvio con Turquía ahora mismo. Mi pareja está ahí, etc. Pero me lo dio, o sea, es básicamente, creo que de los 40, los 50, algo así, pero me la dio diciéndome, te la doy porque sé que te gustará y por la importancia, lo importante que es para mí, pero te preocupes, no vale nada. Yo no tengo esa sensación, para mí por lo menos, porque a mí me interesa mucho por la historia, mi historia familiar, me interesa muchísimo. También porque hay pedacitos por todas partes también, para mí es fascinante. Mira, mi familia, cuando lo piensas, mi familia era de madre, era de España. Bueno, así, siglos atrás. Ahora mi abuela me ha dicho, o sea, mi abuela me ha dicho, sabiendo que yo había vuelto a España, que era como un bucle, ¿sabes? Para ella.